3,2,1, enero ¡Que viva la vida! Que siga la fiesta ¡Para que Dios es que va a ser cual! ¡Que viva la vida! Que siga la fiesta ¡Muy las manos en la cintura! ¡Que Dios es que va a estar! ¡Paso adelante, el paso atrás! ¡Me voy a transformar! ¡Para que Dios es que me viva! ¡Para que Dios es que me viva! ¡Paso adelante, el paso atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!